hola amigos hoy os traigo mis piedras afiladas todas las que tengo esta se trata de la fan niven esta es la parte diamantada la más agresiva vamos que te dejan los filos bastante vasto y esta vez se trata para afinar los los filos lo máximo que pueda que este porcelana estas son las esta es otra que compre diamantada a mí no me gusta mucho la diamantada pero vamos hay que tener de todo creo y experimentar con todo esto tiene cuatro caras y este esto para para meter la piedra y tiene pues este es doscientos grados doscientos grados un grado no hombre hace más de calor pero pero bueno doscientos de grano después pasa por el trescientos esto es otro es el trescientos este es el 200 esto es esto Este es el 400, el verde, y el rojo es el 600, se supone que cada grado contra más, por ejemplo, este 600 debería ser más fino que el 300, este 300 y viene con este soporte este para meter la piedra Bueno, esta es otra que tengo, de las diamantadas Después, esta piedra que me gustó nada y menos, un euro, y a mí me da buen resultado Es de óxido de aluminio, tiene dos caras Unas más suaves y otras más agresivas, más abrasivas O agresivas, o abrasivas, o como quieran decirle A mí me va bien, esta no es natural, pero me va bien Es sintética, pero a mí me gusta Más, más que estas Yo esta la llevaría para el campo, porque no pesa nada Y para una excepción, algo para afilar, algo de urgencia, básicamente Después, esta piedra, que es marca de Tampoco cuesta más de un euro Es marca Topex Y también afila bastante bien Dos granos, este es más fino Este es más agresivo Y bueno, por el precio, también está bien Esta, nunca la utilicé Es la misma marca Topex Uno con treinta me ha costado Yo esto se lo he visto mucho a los zapateros Para afilar las cuchillas que tienen para cortar ellos Yo aún no la he utilizado Todas estas son sintéticas Ahora pasamos Antes que se me olvidaba Otra piedra que tengo, que se puede llevar Esta Esta parte ya es diamantada Y esta parte Se supone que es más lisa Pero vamos que La siempre Tacto Es más Más Abrasiva Y agresiva Para nuestros filos Bueno, por lo menos para los míos No ha utilizado tampoco Y no sé qué marca es Bueno, aquí pone Tiene un estuche Y pone Alce Al C Este Después Ya Estas piedras Si vienen Ya Son buenas Las pedras Las pedras Las meigas Vamos a empezar Esta Esta Pesa Bastante Y para afilar Está muy bien Para mí me gusta Esta es Desbaste Desbaste fino Con un grid Aproximado de 700 Con agua Esto siempre va con agua Esto es Esto es Afinar Con agua Green 1200 Es una piedra De dimensiones Para mí Personalmente Me gusta Porque después de afilar Todo tipo de cuchillos Grandes Pequeños Como tú quieras En teoría Si un cuchillo Está muy Mal De filo Se Empezaría Por esta Por el Desbaste fino De 700 De 700 Granos La negra Después pasaría Por la Marrón Esto Al final De 1200 Granos Y después pasaría A esta A la gris De pulir Para pulir De hacer 6000 Granos Estimados Y después Ya Pues Pasaría Al cuero Pero cuero Aquí Ahora mismo No tengo Después Tengo Los Iberos De la misma Marca De las Piedras Las Piedras Las Piedras Das Meiga Son Las Mismas Piedras Lo Único Que Va Que Se Llaman Ibero Y Van Cogido Con Un Mango Esto Esto Es Para Esto Es Para Pulir Mil Esto Es De 4000 Igual Que Esta Sería 4000 Y Aquí Pone 6000 Aunque Así Que Todo Es Aproximadamente Porque Es El Mismo Material Por Leer 4000 4000 4000 Y La Esta Se Emplearía Primero Puesto Que Es De 2000 Grado Pone 2000 Granos Joder Con Los Grados Tengo La Caló Y Metí En La Cabeza Y No Se Me Va 1200 Granos Esto Se Lama Iberos A Mi Me Da Un Buen Resultado También Buen Resultado Y Tengo Otra Por Ahí Estas Pero Esta Es La Que Tengo Por La Básica Para Los Cuisillos Más Malos Y Afilada De Rapidez Es China Menos De Un Euro Tiene Ya Está Todo Está Toda Trillada De Tanto Darle Que Te Pego Y Bueno Para Lo Que Vale Hace La Bio O El Apaño Pero Vamos No Recomiendo Para Para Afinar Cuchillos Buenos Recomend La Que Recomendaría Estas Pedra Pedra As Megas A Pedras Das Megas Megas Bueno Amigos Espero Que Haya Gostado Suscribirse Si Queréis Y Si No Pues Que Me Den Adiós Hasta Otra Adiós